Y estamos un poco recapitulando todo lo que hemos aprendido y ahora vamos a hablar de esa posibilidad de descubrir a través de nuestro cuerpo con qué vibramos y con qué no. ¿Por qué es importante descubrirlo? Pues porque esta frecuencia va a definir nuestras acciones. Y, está muy bien, vamos a definir con qué vibramos, pero luego entonces, ¿de qué me sirve definir con qué vibro? Pues necesito cambiarlo. Y vamos a ver que para poder cambiar esa frecuencia, lo que hacemos es usar una serie de recursos para cambiar la resonancia, que son semillas que además la mayor parte de ustedes las hacen en su vida cotidianamente, pero no con la intención de cambiar la frecuencia. Entonces, la intención que tenemos a hacer algo va a darle una dirección a la acción. Es decir, si yo tengo la intención de cambiar mi resonancia, mi frecuencia, a través de una acción, hago esta acción y esta acción va a tener el propósito de cambiar mi resonancia. Entonces, la intención define la acción. Estos recursos para crear coherencia los vamos a practicar y hoy vamos a integrar un nuevo recurso. Entonces, vamos empezando por ver cómo usamos el cuerpo para definir con qué vibramos y con qué no. Ahora vamos a demostrar el uso de la respuesta del cuerpo para que sepamos con qué vibramos y con qué no. Este, tenemos aquí un ayudante que nos va a permitir demostrar. ¿Cómo te llamas? Ilan. Ilan. Muy bien, Ilan. Vas a decir, yo tengo ojos cafés. Yo tengo ojos cafés. Y dejas que tu cuerpo se mueva y se va para atrás. Él está vibrando con tener ojos cafés. Es un sí. Ahora vas a decir, yo tengo ojos verdes. Yo tengo ojos verdes. Y se va para un lado. Ese es uno. Ahora vas a decir, sí. Sí. ¿Dónde va tu cuerpo? Atrás. Es esto sí. Ahora va a decir, no. No. Y tu cuerpo se va de lado. Y ese es su sí y este es su no. Muy bien. Ahora, una frase, algo que quieres cambiar. ¿Me habías mencionado? Dejo de ponerme triste cuando mi hermano? Dejo de ponerme triste cuando mi hermano se pelea conmigo. Entonces, dice la frase, ¿dejo de ponerme triste? Dejo de ponerme triste cuando me peleo con mi hermano. Sí. Él está vibrando con dejarse de pelear. De estar triste, más bien. Dejo de estar triste cuando me peleo con mi hermano. Dejo de estar triste cuando me peleo con mi hermano. Up, se va a un lado. Entonces, en realidad hay una parte tuya que no está tan segura que se puede dejar. Vamos a pasarnos el imán. Despacito, ¿sí? Te lo pasas aquí enfrente, hasta atrás, ¿dónde va tu brazo? Despacito. Dejo de ponerme triste cuando me peleo con mi hermano. Despacito. Dejo de ponerme triste cuando me peleo con mi hermano. Muy bien. Otra vez. Dejo de ponerme triste cuando me peleo con mi hermano. Una vez más. Dejo de ponerme triste cuando me peleo con mi hermano. Muy bien. Ahora vas a repetir esa frase. Dejo de ponerme triste cuando me peleo con mi hermano. Y ahora sí. Usted te está yendo para atrás. Así que la próxima vez que te peleas, vas a fijarte si te pones triste o no. Y luego nos cuentas. ¿Sí? Muchas gracias, Silana. De nada. Muy bien. Entonces, ahora tienen ustedes otra vez muy claro cómo determinar con qué vibran y con qué no. Voy para adelante o para un lado. O donde sea, eso es mi sí. O el otro lado es mi no. Y eso me va a indicar y voy a poder así medir mis cambios. Vamos a también recordarnos de que nuestro cerebro no puede diferenciar lo que sabemos de lo que creemos. O sea, si creo que no puedo, no puedo. Y si creo que puedo, puedo. Entonces, como el cerebro no diferencia lo que es de lo que no es, mis fantasías y mi imaginación se vuelve para mí una realidad. Por otro lado, también, el cerebro siempre está en el presente. Para el cerebro no existe el futuro ni el pasado. Entonces, cuando yo quiero cambiar algo, necesito siempre ponerlo en presente de tal suerte que mi cerebro lo pueda leer. Por lo tanto, vamos a aprender a manifestar lo que queremos en presente en primera persona. O sea, si quiero hacer una intención en mi vida para dirigir mi vida hacia un lugar donde no logro llegar, voy a definir en primera persona, tiempo presente, lo que yo quiero. Por ejemplo, evitando quiero, puedo, deseo, sino, por ejemplo, yo aprendo a bailar vals. No yo puedo aprender a bailar vals o yo quiero aprender a bailar vals, sino, yo aprendo a bailar vals. Lo hago fácilmente, con alegría y rápidamente, por ejemplo. Y entonces veo mi cuerpo y voy a ver que no vibro con esta intención, porque si vibrara con ella, pues no la estaría describiendo. Entonces, nuestro primer recurso es crear intenciones positivas en nuestra vida para darle una orientación y llegar hacia donde queremos. La otra posibilidad es que tenemos un problema. Ese problema se va a tener que definir siempre, también en presente y como un hecho de lo negativo. Soy incapaz de ordenar mi clóset. Y entonces voy a ver con mi cuerpo y voy a vibrar con lo que no puedo. Entonces, mi intención, que era bailar, no vibraba con poder bailar. Pero ahora voy a vibrar con mi problema y por eso lo tengo. Entonces, una vez que descubro con qué vibro, que es negativo, pues voy también a hacer un recurso para cambiar la resonancia y luego voy a volver a observar en mi cuerpo que ya cambió la frecuencia. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio y para hacer este ejercicio vamos a recobrar esta otra posibilidad de respuesta corporal. Hemos visto con el cuerpo, ahora lo vamos a ver con un dedo y voy a decir, yo me llamo Karine Nicole Hélène de Buren y voy a verificar. Y me da un sí. Ahora soy Carmela Romano Pérez y no vibro. Entonces, hago este ejercicio con el dedo. Soy la, 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 veo que vibro. Soy otro nombre y voy a ver que no vibro. Y aquí tengo, vibro con algo, no vibro con algo. Sí, no. Si no, lo usamos poco porque tiene un sentido como de valoración que puede un poco cambiar la frecuencia en un momento dado. Entonces, este, con esa respuesta es más rápido escoger de una lista que con el cuerpo. Entonces, va, vamos a tener ahora en la pantalla una lista y ustedes con su respuesta muscular van a crear una intención para su día. Así cada día podrán empezar con una intención clara que hace que su día va a tener una orientación y mejores resultados. Entonces, tenemos, hoy me mantengo en mi centro, enfocada en mis acciones o enfocado en mis acciones. Dos, confío que hoy logro todo lo que tengo planeado. O, tercero, durante el día soy consciente de mi respiración y la uso para centrarme. Recuerden que respirar profundamente siempre nos va a regresar al centro. Cuatro, cuando me surge un pensamiento negativo, lo reconozco y lo cambio por un positivo. No voy a llegar a tiempo. Ya se me hizo tarde. No, no. Respiro, soy tranquila, todo está bien, llego a tiempo. Llego a tiempo y cambio mi frecuencia. Cinco, hago como si lo tuviera. Entonces, cuando pienso en algo, pienso como si lo tuviera y eso hace que ya lo tenga y que esté en camino. Esa es una especie de trampa. Un como si positivo. Hay un como si negativo. Hago como si no me diera cuenta que soy violenta, por ejemplo. Eso es negativo. O hago como si mis clientes me pasan todos los pedidos el día de hoy y pienso, todos mis clientes me pasan pedido. Vibro con esto y lo estoy metiendo en el campo, moviendo la energía para que eso suceda. Y el seis es primero hago lo importante y luego lo urgente. De hecho, lo urgente es urgente, por lo tanto no se discute, se hace. Si alguien se está muriendo, llamo a la ambulancia. Eso es urgente. Todo lo demás es importante, no es urgente. Entonces, voy a hacer un orden de importancia en las cosas que tengo que hacer en el día y voy a actuar en ese orden de importancia. Vamos a otro corte y seguimos con nuestro tercer segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!